Bueno, ya está todo definido, ya se sabe qué es lo que está pasando internamente en el PLD. Este video que se puso a circular hace ya varios días, en donde se ve a Francisco Javier García hablando en términos casi agiográficos en torno a la capacidad de Leónel Fernández para manejarse en situaciones diplomáticas sensibles. Esto no es casual. Número uno, este tipo de contenido, y es bueno que usted lo sepa, lo ponen a circular estructuras especializadas en hacer memes, en este caso políticos. Y no es casual porque ¿cuál es la crítica que se le está haciendo al gobierno dominicano en este momento? Bueno, la de que no ha sabido manejar de forma eficiente y pertinente la crisis diplomática con el vecino país de Haití. Entonces, de repente, salta Francisco Javier García recordando la cumbre aquella en la cual Leónel Fernández en República Dominicana reunió a Álvaro Uribe, a Correa y a Hugo Chávez para resolver un impase que existía entre esos tres países y que es bueno recordar que había propiciado el despliegue militar fronterizo en las áreas respectivas de cada uno de estos países. Entonces, el mensaje aquí es doble. Bueno, una persona que sabe manejar los conflictos diplomáticos, punto uno. Y punto dos, ya queda más que claro que Francisco Javier García es partícipe de una alianza con Leónel. Pero oigan en qué, que es aquí donde mucha gente se perdía. Yo decía, señores, esta alianza municipal no tiene sentido, no tiene razón de ser, porque a la hora de la verdad lo que le importa a los cabecillas es ser el próximo inquilino en el Palacio Nacional. Ahí viene un problema y en efecto el problema está a este segundo en el PLD porque a Abel Martínez no hay quien le hable a este segundo de que él tiene que sacrificar su candidatura presidencial desde ya. A Abel le hace sentido apoyar a Leónel si Leónel queda en un segundo lugar hacerlo en la segunda vuelta. Le hace sentido eso porque al menos le permite participar. El detalle es que hay otra corriente narrativa que dice Mario Herrera, que dice lo siguiente. Bueno, pero es que la unión tiene que ser desde ahora. La unión tiene que ser para llevar una candidatura conjunta en la primera vuelta porque tenemos que disminuir la mayor probabilidad posible de que Luis Abinader pase en una primera vuelta porque si creamos la condición que le da el mayor margen a él pasar en primera vuelta, entonces no tiene sentido cuadrar una alianza para la segunda vuelta. La alianza presidencial tiene que ser desde la primera vuelta. El detalle es que hay un consenso fuera. Si se va a dar una alianza en primera vuelta, el candidato tiene que ser sí o sí Leónel Fernández. Este video de Francisco Javier García lo que hace es básicamente patentar esa idea de que tiene que haber alianza y de que la alianza a nivel presidencial, evidentemente, y de que esa alianza presidencial tiene que darse sí o sí con Leónel Fernández. Vamos a ver. No, mira, mira. Que no, que no. No, no. Estás contradiciendo. Escucha, déjame hablar para que primero escuche. Al gurú. No, al gurú no, porque yo vi la entrevista de Francisco Javier. Ustedes están hablando de un fragmento de la entrevista. En ese fragmento de la entrevista, cuando se está hablando del tema automático. Ustedes no dirigen a Neovir. Ustedes, ustedes. Ustedes no, a Neovir. Yo estoy escuchando, yo sencillamente estoy escuchando a Mario Herrera. Yo voy a ver con qué él va a saltar. Del fragmento. No, no, no saltar. No, yo voy a hablar. La mi opinión. Ustedes están hablando de un fragmento, a Neovir, están hablando de un fragmento de la entrevista, donde se están hablando temas históricos, diplomáticos de la República Dominicana, a propósito del problema que tenemos aquí. Entonces, eso lo están concatenando con que supuestamente se está cabildeando una alianza en primera vuelta y tal. Ustedes se les olvidan lo que está oficializado, porque en esa misma entrevista donde participó Francisco Javier García, en todo el trayecto de la entrevista, cada vez que habló, habló de que el candidato del PLD es Javier Martínez y de que el PDD es el que hay que vencer y es el que está enfrentando real y efectivamente al PRM, lo dijo reiteradamente Francisco Javier. El hecho de que él reconociera ese acto que pasó aquí en televisión, donde participó Leonel Fernández, en ese entonces presidente del país y del partido de la Revolución Dominicana, Francisco lo que está denotando es la capacidad del PLD de manejar los temas diplomáticos. En el sentido de la alianza, recuerden que ya hay una alianza firmada, no es que se está debatiendo a ver cómo va a ser la alianza, no es que no hay una alianza firmada. Y la alianza firmada ya, que se pactó, que se denominó Rescate RD, ya definió lo que va a pasar o lo que pasa con el tema presidencial. Tú sabes que... Tú estás claro que el rescate es para ello, ¿verdad? Bueno, tú puedes inferir lo que tú quieras porque cada cabeza es un mundo. Entonces, Rescate RD pactó lo siguiente. Primero, en esa primera rueda de prensa que la dirigió Miguel Vargas, dijo, se han pactado cuatro senadurías, dijo los nombres, Maraona, tal, 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 y estas alcaldías, tan, tan, tan. Para nivel presidencial, se pactó y se firmó... Se acordó. ¿Verdad? Se acordó de que si no gana ninguna de las fuerzas en primera vuelta y se clasifica para una segunda, el que clasifique para la segunda vuelta de todos los partidos aliados será apoyado por el resto de la alianza. ¿Clasificar es que dan en segundo lugar? Correcto. O en primero. Tú puedes clasificar en primero, no realmente en segundo. Bueno... Es que clasifique. Ah, ok. ¿Es así, Maracayo? Está bien, está bien. ¿Es así? Está bien, sí. ¿Tú puedes clasificar en primero? Sí, todo es posible en la vida. Todo es posible. Entonces, el caso es para que quede claro, y que hay interpretaciones, el que clasifique en primera vuelta, si hay una segunda vuelta, recibirá el apoyo del resto de los partidos de la alianza. Eso se definió ahí. Cualquier debate que se traiga por los pelos, de que no, que están diciendo que la alianza debe ser en primera vuelta, son rumores, son suposiciones, y son proposiciones que puede hacer cualquiera. Yo puedo decirlo aquí, a mí me lo estoy diciendo ahí. Entonces, con el tema del resto de la alianza, que fue lo que quedó abierto, ¿qué se dijo en ese momento? Todavía hay lugares de candidaturas municipales que no se ha definido. Que a partir de ese momento, lo dijo Miguel Vargas, y se ratificó con los que estaban ahí, los demás partidos, se iba a seguir negociando y consensuando para definir en cuáles otras candidaturas municipales va a haber alianza. Entonces, la definición de ese momento, que es donde vienen ahora los dimes y diretes, fue sellar una alianza municipal. ¿Qué ha pasado en el PLD? Y eso es lo que vemos ahora, diferentes miembros del comité político mencionando. Que independientemente de eso que se definió, independientemente de eso que ya se rubricó, ellos particularmente, algunos, entienden que debe agregarse a la alianza municipal el tema de la alianza parcial congresual, no de diputados, sino de senadores. Que en lugares, que eso lo dice, por ejemplo, Gustavo Sánchez, lo dijo hoy en un programa, lo dijo abiertamente, esa es la posición de él, que él dice, yo pienso, como miembro del comité político de mi partido, que la alianza, más allá de lo municipal, debe abarcar, por lo menos, la parte de los senadores en lo congresual. ¿Para qué? Para que en demarcaciones, donde está claramente definida que el PLD tiene más ventaja, o la fuerza del pueblo, o el PRD tiene más ventaja, podamos ir en consenso, bueno, te apoyamos tu senadora, apoya a nuestro alcalde. Porque así eso nos da más posibilidades de ganar más posiciones uninominales. Esa es la propuesta de Gustavo, esa es la propuesta que ha secundado alguno mismo del comité político. Sin embargo, la última palabra en el tema de alianza la tiene el candidato. Muy bien. Porque eso es lo que establece el código del, no está en los estatutos, es una corrección que le hago a Gustavo aquí, Gustavo dijo que está en los estatutos y eso no es verdad. No está en los estatutos, que debe ser el candidato presidencial. Pero eso es lo que se ha, el código que se ha manejado. El comité político que maneja las alianzas, pero siempre se ha dejado a manos del candidato. ¿Tú crees que es conveniente esperar entonces la segunda vuelta? Sí se da la segunda vuelta para entonces definir una alianza. O es como dice Aneudin? Es que está definida ya. Perdón, pero o es como Aneudin dice de que les conviene ir en primera, ya definida desde ahora y para ir en primera vuelta con una alianza. ¿Qué le conviene más? Según tú. No, no, es que yo qué paso. Ah, bueno. Ah, bueno, pero el problema es que tú me estás hablando a mí como que existe posibilidad de cambiar la alianza y ya ya está hecha. ¿Qué más le conviene? No, no, olvídate de lo que te ha hecho. Lo que tú, tú, ¿qué más le conviene? ¿Que vayan aliados ahora en una primera vuelta o que esperen los resultados de la segunda? No, esperen para la segunda vuelta. Y sí, ok, que esperen para la segunda. Claro, porque el tema, estamos hablando, recuerden. Porque están confiados que Abinader no tiene los números para irse en primera. Están esperanzados en eso, ¿no? Pero que, pero eso es lo que, esa es la esperanza que tenía Luis. Todas las encuestas dicen lo contrario, ¿no? Todas las encuestas han dicho que se va en primera. Pero falta un año. Ah, bien, perfecto. Y yo le pongo aquí los ejemplos. ¿Quién decía en el 2018, en el 2019, quién decía que el PLD iba a perder en el 20? Muy bien. Nadie, todas las encuestas daban para el PLD ganador y perdió el PLD. Muy bien, perfecto. Ya. Perfecto, ahora, señores, vamos al asunto. ¿Quién decía que un poquito perdía en el 2003? Bien. ¿Nadie? De la diplomacia en aquel entonces lo vende como un mérito de Leónel Fernández. Es así. Eso fue así. ¿Ustedes recuerdan bien lo que pasó? Bueno, pero... Porque yo sí lo recuerdo bien y yo en ese tiempo estudiaba muy de cerca el fenómeno del chavismo. Claro, tú eres pro Chávez. No, era. Era. Y yo recuerdo que ese mérito no fue de Leónel. Leónel fue y dijo lo que Chávez, lo que el canciller de Chávez le dijo que dijera ahí. Porque no es verdad que Leónel de su propio... Vamos. No tu propio. Tu propia voluntad. Iba a decir eso. Iba a decir eso y que, señores, yo quiero que Chávez, Uribe, Correa se den un abrazo. Sin que eso ya estuviese en un guión de Chávez. De Chávez. Es decir, de Chávez o de ellos consensuados. Ese apretón de manos de Correa y Uribe y Chávez fue una decisión de la Cancillería de Venezuela. Según tú. Según yo, no. Es que eso... No, según tú, porque lo que dice la diplomacia y lo que se... El país se anfitrió y lo que todos vimos... Mira, el radical ahí era Correa. Ajá. Uribe y Chávez aún cuando Chávez di que tenía tropas en la frontera. Era un bulto. Chávez ya estaba dispuesto de hace semanas al diálogo y Uribe también. El problema es que Correa dijo, espérate, no. No. Entonces había un impas. ¿Y quién era que podía convencer a Correa de que, oye, dale la mano al público? Chávez. Era Chávez, pero no directamente Chávez. Pero Chávez no quiso hacerlo directamente él porque Chávez era el líder. Ajá. ¿Dónde está ese video? Esa documentación. Mi hermano, eso se discutió en la prensa venezolana. Lo que pasa es que aquí, o sea, no leían eso. Eso se discutió. Y además, y además, no se iba a publicar en la prensa aquí porque estaba cooptado. Claro que no. Como siempre. Pero ¿qué pasa? Por el gobierno de Tópez. Chávez, Chávez no podía decirle él directamente a Correa, loco, no podía porque recuérdate que Chávez era el líder. Entonces, habló con Lionel y con la cancillería de aquí para que organizaran la vaina aquí y todo estaba montado. Era una iniciativa de Lionel. Chávez. Fíjate que cuando Lionel dice que se pare un abrazo, Chávez de una vez fue el primero que se paró y Uribe también. Porque el único que no sabía del guión era Correa. ¿Y cómo Correa ustedes recuerdan cómo fue que lo saludó? Con una mirada asesina. Yo pensé que le iba a dar una trompada. Con una mirada asesina, loco por dar una tabana. Entonces, a Francisco Javier que no diga que eso fue la diplomacia de aquí. Mentira. Eso fue la diplomacia venezolana que le dictó eso a Lionel. Pero además de lo que dice, lo que le veas. Tú no puedes leer a coño que eres dominicano. Chávez, Chávez habló también. Oye, este, como todo dominicano, normal. No, no, traidor no. Porque yo, te estaba ayudando el lambón del extranjero. Es verdad. Entonces aquí, nadie, ningún dominicano, para el dominicano no tiene mérito de nada. A menos que lo consiga afuera. Ahora, si hay dos personas, un dominicano y un extranjero, el mérito del extranjero. Así es que funciona la mentalidad dominicana. Hermanos, eso se discutió en la prensa. Y tanto que tú ahora dices no, ya no, ya no. Se duró un lambón de Chávez, coño. Ahora quiere renecar de él porque no sirvió la mierda que hizo Chávez. Chávez lo dijo ahí, Chávez dijo, vamos a dialogar, vamos al Caguán, qué sé yo qué, volvamos allá a hablar. Al Caruash. Al Caguán. Al Caguán. Era un lugar, era un punto estratégico ahí en Sudamérica. Vamos a dialogar, vamos a, vamos a, a romper este, este, este tema bélico que tenemos. Salve Chávez. Y fue él que lo dijo primero. Salve Chávez. No, salve Leonel. No, salve Leonel. No, salve Chávez. Yo sí recuerdo a todos estos lambones periodistas diciendo, gracias a Leonel Fernández como ustedes con Chávez ahora. Y esa mierda de Javier Fernández está hablando de esa vaina de Francisco Javier, está hablando de esa vaina de Leonel. Eso es para debilitar totalmente a Abel. ¿Pero en qué? ¿En qué? En que quede en tercero. O sea, él duró 40 minutos hablando de Abel y eso no lo fortalece. Pero Mario, está hablando de... Pero vamos a ver, vamos a ver. Hablando de ver, Mario, hablando de ver. Mario, hablando de ver. Lleven su relato, repartan. O sea, no me convenzan, denme parte de lo que tenemos ustedes aquí. De verdad tú piensas eso que Francisco Javier... Hablando de ver, pero escucha, hablando de ver y presenciar. Yo vi... No, no, pero espérate. Porque yo vi en la entrevista que le hicieron en el Sol de la Mañana, Virgilio Félix, y esto lo vi yo, le preguntó a él si él entendía que Abel Fernández, Abel Martínez, tenía con qué ganar en la primera vuelta. Y cuando lo acorralaron, él dijo, no, solo se gana con alianza. Él no tiene que decir ahí que él está de acuerdo con que el candidato sea Leónel. Si a él le preguntan, ¿puede Abel ganar en primera vuelta? ¿Tiene las condiciones? Y que él te responda. No, las condiciones no. Y que él te responda. La condición fue que dijo Leónel. Francisco Javier García. Pero es que es Mario, el que se quiere tapar los ojos. Mi hermano, tú estás hablando del tipo que le renunció. Tú sabes lo que le preguntaron. Oye, tú estás hablando del tipo que le renunció un candidato del partido. El asesor político le renunció a que le renunció a una carta pública. Leónel tiene la campaña. Y ahora está hablando maravilla de Leónel. En esta circunstancia. Escucha. ¿Se está haciendo campaña a quién? ¿A quién le está haciendo campaña? ¿A Leónel o a Abel? Leónel tiene ahora mismo la condición de ganar en primera vuelta. Tú estás combinando con Abel también. Es una pregunta. Tú estás combinando con Abel. Yo no te creo tan bruto a ti. ¿Con qué? Tú estás combinando con Abel también. Mi hermano, escúchame, pero respóndeme. ¿Leónel Fernández ahora mismo tiene la condición de ganar en primera vuelta a Luis Abinader? No. Coño. ¿Por qué Francisco tiene que decir que el PRM tiene la condición de ganar en primera vuelta ahora mismo? Cuando el que está en el poder es Luis Abinader y tiene todo el gobierno y ha comprado a todos los alcaldes. Hay dificultad para ganar el PRM en primera vuelta. Dile a Francisco Javier que quise hablar. Ganamos en primera con 60. Amigo, dígale a Francisco Javier que quise hablar de las virtudes de Abel que es su candidato. Pero eso es lo que él hace. Y no de las virtudes de otro. En vez de venir hablando de pata aquí con un corte ponte a ver la entrevista que tú evidentemente no la viste. Él duró 45 minutos hablando de la virtudes de Abinader. Cruz, Anedo y Santos acompañándonos, José Maracallo. Suscríbete, comparte y comenta.